Yo lo miro porque seguro que está ansioso por decir algo del cano este Conociendo como lo conozco este Domingo se fue rápido Está bien Nene, no te vayas Se fue, se fue, se fue Bueno, pero entonces vamos a seguir Eso es para otro show, no te preocupes Porque esto no se detiene aquí Y el próximo invitado Vaya, nuestro próximo invitado También de los originales, el maestro Eddie Palmieri Haciendo salsa desde finales de la década del 60 Señoras y señores, en el 18º Día Nacional de la Salsa Junto al maestro Palmieri Cheo Feliciano Un día que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosa nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y locas las montanas se encontrarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Por tu amor yo dormí y se mira Mamacita abuela, déjame que yo te quiera Ay, pero que no, 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 no me hagas esperar tanto mamita Mi corazón desespera Ay, pero que yo no quiero amar ninguna No, 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 mejor me quedo con ella Ay, pero que mira el día, el día, el día Mamita buena, el día que tú me quieras Yo te entrego el corazón en este día de la salsa Mamá, rumba, que rumba buena Tu quiere, me quiere, me tranquila, el día que me quieras Familia Palmieri ¿Qué pasó? Vamos a oír esa clave, hey Música Panamá Música 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 Música